Esta era la situación, cuesta creer que esto sea por una cuestión fortuita y no que esté directamente relacionado con el accionar del ser humano, del hombre. Una situación muy particular que indudablemente ha llamado la atención de las autoridades pertinentes están al tanto aquellos que están vinculados con el Plan Nacional de Manejo del Fuego para resolver o ver de qué manera, cuáles serán las tareas a desarrollar para tratar de sofocar este tipo de incendios, entendiendo que desde hace un par de semanas no estaban presentes. Mucho de ello tuvo que ver con algunas lluvias intermitentes que cayeron en la región y que de alguna forma ayudaron a que este tipo de postales no se repitan, al menos frente a la ciudad de Rosario.